Hola mis amigos una vez más con ustedes en este su canal preferido tu profe tv hoy con otro vídeo usando hormonas para enraizar esquejes uno de los métodos para enraizar esquejes es el que utiliza hormonas enraizantes ya que estas sustancias están elaboradas bajo criterios muy profesionales de personas con un alto conocimiento y experiencia en temas agrícolas el procedimiento de uso de la hormona es muy sencillo tan solo consiste en colocar un poco de la sustancia enraizadora o hormona e impregnar el corte del esqueje y sembrarlo en el sustrato respectivo después de sembrado se coloca la bandeja en un lugar donde podamos evitar la evaporación de líquidos de los esquejes y se conserve la humedad un poco de la humedad espero que te sea útil y recuerda soy tu profe tv y hacemos fácil lo que parece difícil